Música Murió uno de los supuestos asaltantes cuyo nombre aún no ha sido identificado por ser agredido por una multitud en Villamella El paciente fue llevado a patología, de ahí él nací y vino, no sé si realmente vino familiar Según el doctor Rodríguez, desde su llegada al hospital Ney Ariasplora, la noche de este lunes presentaba una muerte cerebral mientras el otro joven aún no identificado permanece en observación médica Uno que está en condiciones de cuidado dentro de su gravedad, con traumas múltiples, trauma tranencefálico moderado, con una condición hemorrágica Ambos fueron golpeados con palos y machetes cuando supuestamente intentaban asaltar a un residente en la calle 14 de Villamella El cuerpo del joven fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF y se espera que algún familiar acuda para identificarlo Giovanna Núñez, Noticias S.N.